que siguen siendo por lo menos poco afortunadas. Está sabido que el Gobierno Nacional va a seguir poniendo tropiezo para el funcionamiento de la paritaria nacional. Ahora encontró una intermedia. Dice que hay paritaria, pero no hay paritaria. Es decir, va a haber paritaria supuestamente para discutir problemas coyunturales que pueden tener que ver con lo pedagógico, con la infraestructura, con algunas cuestiones de ese tipo. Pero que no se va a discutir salario porque se va a dar un 20% sobre el salario mínimo vital y móvil. Esto es una vergüenza, es un descaro del Gobierno Nacional y es de temerle a las actitudes que está teniendo también el Gobierno Provincial porque el Gobierno Provincial ya ha procedido a no pagar directamente un ítem que contempla la ley de financiamiento educativo. Que si bien es cierto, era propio del compromiso que ha asumido la Nación y que no lo está cumpliendo, no es propio que el Gobierno Provincial deje de pagarlo. Este mes no lo ha pagado. ¿En otras provincias lo están pagando, no? ¿Eh? Yo creo que sí, en casi toda la provincia que yo conozca. Ahora, es muy dispar, no podemos, tal vez sea muy difícil la comparación porque es muy dispar la situación que se vive en los distintos estados argentinos. Y la pretensión de los gobiernos es que los sindicatos terminen arreglando por un 10%, un 15% de incremento para todo el año cuando el costo de vida medido en forma interanual ha superado el 25% y 30%. ¿Qué piensan las clases de... Estamos en eso. Yo tuve un contacto este fin de semana con delegados de uno de los departamentos del interior, estuve presente allí. Vamos a seguir estando presente en lo que resta de los próximos días. Vamos a viajar inmediatamente, que pasen estas cuestiones que nos tienen afligidos por la mañana, para participar mañana de la reunión de Cetera, de secretarios de entidades de base de Cetera y vamos a visitar las localidades del interior. Ya los compañeros se están informados, ya hubo delegados departamentales. Este jueves tenemos la Asamblea Provincial Extraordinaria. Este jueves puede haber definiciones en este terreno.